Saludos, la resolución número 01-2010 de ProConsumidor ordena vender el gas licuado de petróleo por libra. ¿Por qué? Porque la densidad del gas licuado de petróleo es muy variable con respecto a la temperatura y entonces se expande y cuando usted compra un galón, ese galón tiene menos material y por lo tanto le rinde menos y en consecuencia lo están estafando. Como vemos, este tanque pesa 87 libras y está totalmente vacío. Ahora nosotros vamos a ir a una bomba de gas, lo vamos a llenar, lo vamos a volver a pesar, le vamos a poner 20 galones y vamos a ver cuánto pesa el galón que nos vendieron y cuánto supuestamente debería pesar el galón de gas. Acabamos de ponerle 20 galones de gas al tanque. Vamos a ver ahora cuánto pesa. El peso marca 165 libras. Si le restamos las 87 que pesaba el tanque vacío, eso nos da que los 20 galones de gas que le pusimos pesan 78 libras. Y si 20 galones de gas pesan 78 libras, entonces cada galón de gas pesó 3.9 libras. Ahora vamos a ver cuánto debería pesar cada galón de gas según el Ministerio de Industria y Comercio. Este es el aviso del precio de los combustibles que publica cada semana el Ministerio de Industria y Comercio. Aquí se establece que cada tonelada métrica de GLP tiene 503.91 galones. Y si calculamos que una tonelada métrica son 2204.62 libras, eso nos da como resultado que cada galón de GLP debería pesar 4.38 libras. Pongan mucha atención porque ahora es que viene lo bueno. Si el gas que yo eché en la bomba pesó por galón 3.90 libras y debería pesar, según el Ministerio de Industria y Comercio, 4.38 libras, entonces hay una diferencia por galón de 0.48 libras, casi media libra por galón, una estafa equivalente al 11%. ¿Qué quiere decir esto? Que si el gas cuesta 125.60 pesos por galón y nos están estafando con el 11%, nos están robando 13.81 pesos por galón. En mi caso, yo que eché 20 galones el día de hoy, me robaron 276 pesos con 20 centavos. ¿Qué podemos hacer? Muy sencillo, exigirle a las plantas de gas que nos vendan el gas por libra y no por galón. Si el gas está costando 125.60 pesos el galón y un galón tiene 4.38 libras, entonces cada libra cuesta 28.67 pesos. Y si una bomba no quiere porque dice que no tiene el peso o lo que sea, entonces vaya a ProConsumidor y denúncela. Porque según la resolución 01.2010, el gas licuado de petróleo se vende por libra, no por galón. Y claro, no dejen de compartir este video con todos sus amigos para que toda la población conozca sus derechos, los exija y los haga cumplir. Ya saben, el gas licuado de petróleo se compra por libra, no por galón. Muchas gracias y un fuerte abrazo.